... Buenas a todos y bienvenidos a Canal Sierra de Cádiz... ...hoy, martes 6 de julio, comenzamos con estos titulares... ...Junta de Gobierno Local en Arcos de la Frontera... ...nuevos recursos turísticos de la Mancomunidad de la Sierra... ...Juan Sevillano, representante del PSOE en Borno... ...habla sobre la piscina... ...Isidoro Gambín, alcalde de Arcos de la Frontera... ...nos habla sobre la Junta de Gobierno Local. En primer lugar, les hablo de lo siguiente... ...la autorización de una visita turística... ...del Club Maserati España... ...que es un club de la marca Maserati... ...una marca de vehículo muy conocida... ...que vienen a visitar nuestra ciudad... ...para el próximo día 11 de septiembre del corriente... ...y además de pasar una jornada en la ciudad... ...con almuerzo y visita turística... ...solicitan la autorización municipal... ...para aparcar los coses de la marca Maserati... ...que son un total de 20 en la calle Corredera. A continuación, vamos a hablar del Profea... ...de las obras Profea para el año que viene. Actualmente, estamos ejecutando... ...en Arcos de la Frontera... ...la obra Profea de la calle Buñez Vázquez... ...y también en Gédula estamos llevando a cabo... ...otro Profea en la calle Los Almendros, creo recordar. Pero para el año que viene ya hemos aprobado... ...la siguiente fase de obras... ...y os cuento... ...os cuento para que tengáis... ...información detallada... ...de todo lo que se va a hacer el año que viene... ...a través del Profea. Bien, en primer lugar... ...en Arcos de la Frontera... ...va a haber dos actuaciones... ...que harán un total de 1.369.787 euros. La primera actuación será... ...y continuaremos... ...con la reorganización de la segunda fase... ...de la calle Muñoz Vázquez. Es decir, ahora mismo... ...hemos llegado hasta la altura de la Biblioteca Municipal... ...pero nuestra intención es llegar... ...hasta Moreno Segura... ...y os explico. Vamos a continuar a partir de Muñoz Vázquez... ...con... ...el alumbrado... ...la preinstalación de baja tensión... ...y la pavimentación. Se va a continuar con la calle Josefa Moreno Segura... ...hasta su encuentro con Duque de Arcos... ...pero solo con la red de abastecimiento... ...y asfaltado de la calzada... ...ya que... ...las otras actuaciones se han llevado... ...a cabo con la primera fase... ...que actualmente hemos acometido... ...y además... ...se va a pavimentar... ...de asfalto... ...la rotonda de la Plaza de España... ...es decir, la rotonda... ...se va a asfaltar también la rotonda que está... ...a la altura del Cerro de la Reina... ...esa es la primera actuación... ...y la segunda actuación consistirá en ejecutar... ...las infraestructuras de abastecimiento... ...y acometidas para la piscina... ...para la futura piscina cubierta de nuestra localidad... ...allí... ...en el aparcamiento del Polo Deportivo Municipal... ...se va a llevar a cabo la instalación de baja tensión y de alumbrado... ...la preinstalación con generación para campo de fútbol y telecomunicaciones... ...y la red de alcantarillado... ...se pavimentará el de asfalto... ...y se ejecutará nuevo acerado de acceso al pabellón... ...y a la piscina cubierta... ...también se colocará la barandilla sobre el muro existente... ...y puertas de acceso en perímetro vallado de la piscina... ...lo que vamos a hacer es preparar la parte exterior... ...y los servicios fundamentales... ...tanto para la piscina cubierta... ...como para el pabellón de deporte... ...y el campo de fútbol Antonio Gallardo... ...y con respecto a Gédulas y también con las obras Profea... ...hemos aprobado... ...el proyecto... ...de actuación en infraestructuras deportivas y viales anexos... ...¿qué quiere decir? ...el proyecto se pretende demoler el bar existente... ...en el complejo deportivo de Gédula... ...en la piscina municipal... ...y ejecutar una nueva edificación anesa... ...es decir, derruir lo que es el actual bar de la piscina municipal... ...y construir una nueva edificación... ...donde albergará en su planta baja el nuevo bar de la piscina... ...y en la planta alta se comunicarán los salones existentes... ...con los actuales salones... ...vamos a ampliar las salas deportivas... ...del actual recinto polideportivo municipal de Gédula... ...de manera que vamos a ampliar esas instalaciones... ...en planta alta... ...conectándolas con las actuales salas deportivas que tenemos ahora... ...y en la planta baja, como he dicho antes... ...pues el nuevo bar de la piscina municipal... ...y con respecto al empleo estable... ...que es algo paralelo a las dos actuaciones que llevamos... ...tanto Arco y Gédula y con las mismas subvenciones... ...se va a proceder... ...con respecto al plan de empleo estable... ...a seguir adecuando... ...el edificio Emprendedores... ...en concreto la planta de semisótano... ...para convertirla en vivero de empresa... ...actualmente estamos actuando... ...estamos construyendo el vivero de empresa... ...en la planta baja de edificio Emprendedores... ...llevamos ya dos años actuando en esta planta... ...para facilitar unas oficinas... ...para los autónomos y empresarios... ...que se quieran adaptar a estas instalaciones... ...se quieran ubicar en nuestras instalaciones... ...y dando facilidades a los autónomos... ...y a los empresarios de la ciudad... ...pero estamos adaptando estos locales... ...en distintas fases... ...vamos a llevar a cabo otra fase... ...que va a consistir en... ...la superficie total de actuación es de... ...1.018 metros cuadrados... ...se va a ejecutar el revestimiento de paredes... ...de toda la distribución mediante el enfoscado... ...maestreado y enlucido de la perlita... ...la terminación de la solería restante... ...y se ejecutarán las ventanas... ...mediante huecos en fachadas traseras del semisótano... ...para permitir luz y ventilación en las dependencias... ...y además las rejas en huecos de las ventanas... ...es decir, una nueva fase... ...del plan de empleo estable... ...que asciende a una cantidad total... ...de 163.934 euros... ...por lo tanto... ...gracias al apoyo de las administraciones superiores... ...vamos a tener nuevos planes de... ...de obras para nuestra localidad... ...y con esta oportunidad... ...queremos desarrollar en Arcos... ...lo hemos dicho antes... ...la continuación de las obras... ...de la calle Muñoz Vázquez... ...vamos a intentar... ...dejar en muy buenas condiciones... ...desde la calle Josefa Moreno... ...hasta el Cerro de la Reina... ...incluido el asfaltado de la Plaza de España... ...del Cerro de la Reina... ...y cuando terminen estas dos fases... ...pues... ...va a haber un cambio importante de imagen... ...en nuestra localidad... ...como he dicho antes... ...desde la calle Josefa Moreno... ...hasta la misma Plaza de España... ...hasta la misma altura del Cerro de la Reina... ...estamos causando... ...y soy consciente de ello... ...muchísimas molestias al respecto... ...pero vamos a terminar... ...con una zona de Arcos... ...totalmente nueva... ...con unos servicios subterráneos... ...interiores... ...en perfectas condiciones... ...y totalmente homologados... ...que están haciendo un daño increíble... ...que estaban haciendo un daño increíble... ...hasta el momento... ...en esta zona... ...lo vamos a cambiar absolutamente todo... ...pero a pesar de las molestias... ...va a ser un beneficio generalizado... ...para toda la población... ...y que va a cambiar la imagen... ...de nuestra localidad... ...todo esto unido... ...a las obras que se pretenden hacer... ...en el antiguo Bar Terraza... ...de la nueva ubicación... ...de la oficina de recesión turística... ...ya os digo... ...que va a ser un cambio notable... ...además con lo que ya sabéis... ...que tenemos pendiente... ...del proyecto Ciudad Amable... ...no solamente con la Plaza del Cabildo... ...sino también con Corredera y Paseo de Andalucía... ...hemos aprobado un contrato menor... ...para llevar a cabo... ...y adjudicar el servicio... ...de natación... ...en nuestra piscina municipal... ...en concreto... ...el servicio de actividades... ...con monitores de natación... ...para la organización de cursos de natación... ...en las piscinas municipales... ...con una cuantía de 18.148,79 euros... ...no queríamos dejar la ocasión este año... ...de llevar a cabo la realización de los cursos de natación... ...se van a llevar a cabo estos cursos... ...para todos los tipos de edades... ...para nuestros mayores a primera hora del día... ...para todos los niños y niñas y personas mayores... ...de todas las edades que quieran formar parte... ...de estos cursos de formación... ...este año lo vamos a tener... ...en nuestra piscina municipal... ...el Ayuntamiento de Arco... ...debido a las limitaciones que tenemos... ...del capítulo de personal... ...ha decidido externalizar este servicio... ...concederlo a una empresa... ...que contratará a los monitores adecuados... ...para llevar a cabo estos cursos de formación... ...estos cursos de natación... ...estos cursos de entretenimiento... ...para todos y para todas en nuestra localidad... ...van a empezar a funcionar dentro de pocos días... ...el plazo de inscripción ya se va a abrir... ...en el día de mañana... ...y por lo tanto todas aquellas personas interesadas... ...en querer realizar estos cursos de natación... ...o participar en estos cursos... ...pueden hacerlo solicitando las correspondientes inscripciones... ...muy importante la que viene ahora... ...la contratación... ...y adjudicación definitiva... ...del servicio integral de administración electrónica... ...para el Ayuntamiento de Arco a la Frontera... ...un servicio muy importante... ...que nos va a poner al día... ...de las nuevas tecnologías... ...en la gestión ordinaria administrativa... ...de este Ayuntamiento... ...hemos adjudicado este servicio... ...a la empresa Soluciones Informáticas Sociedad Limitada... ...por un importe de 178.000 euros... ...es un importe importante... ...una cantidad importante... ...pero tenemos que generar confianza... ...en nuestros administrados... ...en nuestros vecinos y vecinas... ...esto va a suponer un antes y un después... ...en la gestión administrativa... ...en la gestión corriente de este Ayuntamiento... ...cuando esté implantada... ...la administración electrónica... ...en nuestro Ayuntamiento... ...va a haber poca gente... ...que tenga que acudir al Ayuntamiento personalmente... ...para arreglar sus gestiones... ...se podrá realizar... ...desde las diferentes conexiones... ...y telecomunicaciones... ...que cada uno de nosotros podamos poseer... ...y podamos utilizar... ...para gestionar con el Ayuntamiento. La Mancomunidad de la Sierra... ...ha presentado un nuevo recurso turístico... ...ha hablado Pilar García... ...vicepresidente de la Mancomunidad. Muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria... ...en la que presentamos los folletos... ...que ven en esta mesa... ...en primer lugar, permítanme que agradezca... ...la presencia de David Albarrán de Panorama... ...gracias a quien se ha podido llevar a cabo... ...este proyecto con el apoyo de la Diputación... ...y quien un año más... ...este año de nuevo... ...vuelve a ofrecernos un convenio... ...pues que nos permitirá continuar con la promoción de la sierra... ...con la promoción turística de la sierra... ...nos permitirá continuar mostrando nuestras bondades... ...y apoyando y fortaleciendo... ...este sector económico tan importante para nuestra comarca. Hoy presentamos este folleto... ...que se ha elaborado siguiendo las líneas de la ITI, Pueblos Blancos... ...un folleto del que ahora os detallaremos más... ...y que como decía, se hacía gracias a este convenio... ...de la Diputación de Cádiz... ...y los trabajos de la Mancomunidad y Panorama. David Albarán, gerente de Panorama Consultoría... ...ha sido el creador del folleto. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la vicepresidenta de Mancomunidad... ...a su presidente por la confianza en nosotros... ...para generar este producto, este folleto... ...que al final, bueno, parte de esa idea... ...que se comenzó a trabajar hace ya varias décadas... ...con el eslogan Pueblos Blancos... ...esa marca turística de la sierra... ...como arquetipo de la Andalucía profunda... ...de lo que se busca de nuestra identidad... ...cuando se viene desde fuera... ...y queríamos seguir apoyando ese discurso... ...y potenciar esa marca que como destino ya teníamos... ...y trabajar en común a través de los 19 municipios... ...de varias de las pedanías que tienen bastante importancia... ...y resonancia dentro del sector turístico en la comarca... ...y pues terminar de, como digo, de consolidarnos... ...de vender lo que somos, que somos patrimonio... ...que somos naturaleza, que somos gastronomía... ...a través de un folleto muy sencillo... ...en formato A3 que es desplegable... ...podemos encontrar información de cada uno de los municipios... ...fotografías de las diferentes localidades y pedanías... ...información, una breve información sobre la gastronomía... ...y sobre todo lo más importante... ...yo creo que es un pequeño plano con carreteras... ...con la ubicación de los diferentes productos... ...que nosotros atesoramos en esta tierra tan rica... ...a nivel patrimonial como son los diferentes parques naturales... ...los yacimientos arqueológicos catalogados... ...y facilitar con ello el viaje por carretera... ...de ese potencial turista que se acerque desde... ...otros núcleos turísticos principales... ...como pueden ser la Costa del Sol, la Bahía de Cádiz... ...o la propia capital autonómica de Sevilla... ...que vengan a la sierra y que puedan desplazarse... ...y conocer toda la riqueza que tenemos, ¿no?... ...animarles a eso, facilitarles su estancia aquí... ...y hacerles que, bueno, que se vayan queriendo volver. Por su parte, Jaime Armario, diputado provincial... ...también ha hablado sobre este tema. Diputación que está acostumbrada... ...o estamos acostumbrados a dar buenas noticias... ...de inversión pública, de planes de empleo... ...de los inviertes, de los tipo inviertes y de obras... ...pero también tenemos que cuidar mucho también... ...el tema de la promoción, la promoción del destino... ...tenemos un buen embarco que es la provincia de Cádiz... ...pero también tenemos también diferentes lugares... ...con muchísimo encanto que lo que intentamos es... ...buscar esa promoción. El verano pasado fue un buen elemento de promoción... ...de los pueblos blancos y de la sierra de Cádiz... ...fue un gran escaparate de los datos turísticos que tuvimos... ...y lo que no podemos es perder esa iniciativa, ¿no?... ...al final cuando un destino tiene que ser competitivo... ...es cuando es constante en sus acciones, ¿no?... ...y esta acción, en este caso de esta guía de recursos... ...también en ese caminar de no dejar, porque haya habido un año bueno... ...tenemos que dejarnos de ir, todo lo contrario, ¿no?... ...hay destinos muy competitivos y creo que en las sumas de voluntades... ...y en esas estamos de la mano, tanto la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz... ...como la Diputación de Cádiz, estamos en esa mano de seguir promocionando... ...nuestro destino, nuestros recursos naturales... ...creo que es un gran potencial y más en la situación en la que estamos viviendo... ...que la ciudadanía busca más los recursos naturales, los espacios abiertos... ...espacios libres para su desarrollo, su actividad de ocio o de turismo... ...y en eso creo que somos un magnífico escaparate la provincia de Cádiz... ...que no solo es sol y playa, que también, eso es magnífico... ...pero también tenemos un recurso natural y de interior, de primer orden... ...como así están todos los recursos que tienen los pueblos blancos de nuestra sierra. Por último, el presidente de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz... ...Carlos Javier García, nos ha comentado también sobre este tema. De presentación de este recurso, que como bien se ha dicho... ...no deja de estar fundamentado en tres patas esenciales... ...la primera de ellos se ha comentado ya, de manera sobrada... ...las necesarias alianzas que tejemos... ...que somos capaces de tejer en el territorio... ...tanto las propias administraciones públicas... ...como las empresas que trabajan en la Sierra de Cádiz... ...y que, bueno, al final hacen posible productos... ...que se enmarcan también en objetivos muy concretos. El primero de esos objetivos tiene que ver, como bien se ha dicho aquí... ...con la generación siempre de la tensión necesaria... ...de no conformarnos con la situación de las cosas... ...y desde luego enfatizar, poner en valor productos sobradamente conocidos... ...como esa marca de pueblos blancos... ...vincular además esta guía de pueblos que hoy presentamos... ...donde aparecen los 19 municipios de la Sierra de Cádiz... ...junto con todos y cada uno de los pueblos que le integran... ...cada una de las localidades matrices, también las distintas pedanías... ...los espacios protegidos, todas y cada una también... ...de las bondades patrimoniales, naturales que tiene el territorio... ...y todo ello, insisto, como bien apuntaba David... ...tirando una marca sobradamente conocida... ...que tenemos que seguir poniendo en valor... ...que no es sino la marca Pueblos Blancos... ...que tanto a lo largo de la historia se ha trabajado... ...desde esta casa, desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra... ...en colaboración con otros muchos agentes públicos y privados... ...y todo ello actualizando también, renovando esa imagen... ...haciéndola acorde incluso a ese proyecto de la ITI... ...Pueblos Blancos que diseñó una imagen renovada... ...en base a unos colores concretos, en base a una tipología concreta... ...en base a una imagen que es precisamente la que aparece en la guía... ...que vamos a poner a disposición de todos y cada uno de los municipios... ...esta guía que hoy se presenta, después del tiempo de trabajo que ha tenido... ...ahora va a llegar a todos y cada uno de los municipios... ...para que, como recurso turístico, puedan utilizar los distintos ayuntamientos... ...las distintas oficinas de turismo... ...y bueno, como bien decía también el diputado, de lo que se trata... ...es de seguir, de insistir, de seguir trabajando... ...en un ámbito, el turismo que está llamado a seguir siendo un sector esencial... ...en una comarca como la nuestra y además encarando un verano... ...que puede ser de nuevo importante. El año pasado, por esta fecha, presentábamos en esta mancomunidad... ...en compañía también del diputado, en base a esas colaboraciones... ...entre la Diputación y la mancomunidad de municipios de la Sierra... ...por ende, el conjunto de los ayuntamientos de nuestra comarca... ...una campaña que funcionó, que funcionó muy bien... ...Sierra de Cádiz, tu aventura segura. De cara a este verano queríamos insistir en la consolidación de ese producto... ...y precisamente en la consolidación de nuestra imagen como comunidad... ...y con esto ya concluyo. Y en este sentido, lo que pretende esta guía... ...es poner en valor la fortaleza de la comarca en conjunto. Ya sabéis que recientemente hemos presentado incluso... ...concurriendo a una orden de subvenciones del Ministerio... ...un programa, un proyecto que, bueno, que trabaja en algo... ...que creemos absolutamente necesario e imprescindible... ...y es focalizar los numerosísimos puntos de interés... ...que existen en nuestra comarca, ¿no? Es una comarca muy diversa, que tiene capacidad de atraer a turistas... ...que en base a las sinergias que necesariamente debemos seguir trabajando... ...en el territorio, supondrían una fortaleza importantísima... ...para nuestra comarca, para nuestro territorio... ...para nuestra sierra de Cádiz". Y ahora nos vamos hasta Bornos... ...donde Juan Sevillano, representante del PSOE... ...ha hecho una crítica sobre el precio de la piscina. Traemos aquí el tema de la piscina municipal de Bornos... ...que se ha puesto en funcionamiento hace pocos días... ...sobre el precio musismo... ...que tienen que pagar los vecinos de Bornos... ...para poder hacer uso de la piscina. Entonces, hemos hecho una comparativa con los precios que se cobran aquí... ...comparado con Arco de la Frontera... ...Villa Martín, Puerto Serrano, Plao del Rey y Orbera... ...y somos más caros que en todos estos pueblos... ...pero además, me atrevo a decir... ...que estamos por encima del 90 o el 95% de los pueblos de la sierra de Cádiz. Entonces, yo le debería preguntar al señor alcalde... ...que por qué los vecinos de Bornos tienen que pagar más... ...por el uso de la piscina. ¿Acaso piensan que los vecinos de Bornos son tontos... ...o creen que tienen más dinero que en otros pueblos? Bueno, entonces, ya digo, tenemos aquí la comparación... ...por ejemplo, pagamos más que en Arco... ...0,40, 0,50, 0,40, 0,40... ...en distintos apartados que en mayores de 16 años... ...menores de 16 años, leyes laborables... ...y sábado, domingo y festivo. Que en Villamartín pagamos 0,50 más todos los días. En Puerto Serrano pagamos por días laborables... ...un euro más, tanto menores como mayores... ...y sábado, domingo y festivo también pagamos un euro más... ...tanto mayores como menores. Para los de Rey pagamos de luna a jueves 0,50... ...los mayores de 16 años más... ...y los menores pagan 1,50 más. Luego, vienes, domingo y domingo... ...pues se está pagando un euro más... ...tanto mayores como menores. Luego, tenemos Orbera... ...donde pagamos días laborables 0,50... ...y 0,75 más, menores y mayores. Y luego, sábado, domingo y festivo... ...donde los mayores pagan 0,70 más... ...y los menores pagan un euro más en bordo. Como aquí se puede ver... ...y esto se lo puedo enseñar al señor alcalde... ...cuando él quiera para demostrarle que es verdad... ...eso es abusivo. Puede haber varios factores... ...entre ellos que ha sacado un pliego de condiciones nuevos... ...que han usado lo que estaba antes... ...lo llevaban bastante bien... ...no digo que esto que ha entrado no lo van a llevar bien... ...pero lo que sí digo es que se le está cobrando... ...a los vecinos de Borno... ...más caro por el uso de la piscina. Y la culpa es toda del señor alcalde... ...y de la cuarta teniente de alcalde... ...a la cual ha delegado el señor alcalde... ...para que gestione el pliego... ...de condiciones de adjudicación de la piscina. En el pliego de la cláusula administrativa... ...ponen en el apartado 9, 19, tarifas... ...se prestarán al público los servicios y piscina... ...de acuerdo con la ordenanza fiscal correspondiente. Pues el señor alcalde... ...y el equipo de gobierno... ...y la cuarta teniente de alcalde... ...responsable de que se cumpla este pliego de condiciones... ...se está saltando la ley... ...automáticamente. Es decir, está incumpliendo la ordenanza fiscal... ...de la tasa de entrada a la piscina... ...con lo cual se está saltando la ley... ...la ley, pero esto es ley... ...y por otro lado... ...está también... ...parece que la cuarta teniente de alcalde... ...a un señor que estuvo antes de la piscina... ...le preguntó si la ordenanza fiscal... ...había que cumplirla o se podían modificar los precios. Le dijo a esta señora o señorita... ...que ni un céntimo por encima de la ordenanza fiscal municipal. Pues miren... ...esto no se está respetando... ...y la culpable es ella y el alcalde... ...y le voy a explicar a ustedes... ...cómo es... ...los precios que contempla la ordenanza fiscal municipal... ...que fue aprobada el día 19 de octubre del año 2017... ...fue publicada en el Boletín de la Provincia... ...el 27 de diciembre de 2017... ...y esto es lo que tiene que cobrar... ...el ayuntamiento a los vecinos y vecinas de Bornos... ...que entren a utilizar la piscina... ...no le puede cobrar ni un céntimo más. Y ahora pasamos a informarles sobre el COVID en la Sierra de Cádiz. Hoy hemos estado en el pabellón deportivo de Arcos de la Frontera... ...en el que todas aquellas personas... ...que hayan nacido entre 1952 y 1981... ...han podido ser vacunadas sin cita previa. Recuerden que todas aquellas personas de la Sierra de Cádiz... ...comprendidas en estas edades... ...podrán vacunarse en Villa Martín... ...el 8 de julio... ...también de 9 a 2 en el pabellón deportivo... ...y en el recinto ferial de Alcalá... ...el 9 de julio de 9 a 2. La Junta informa... ...de 18 nuevos contagiados por COVID en la Sierra de Cádiz... ...8 en Arcos de la Frontera... ...3 en Villa Martín... ...2 en Ubrique y Olvera... ...y 1 en Algar, Puerto Serrano y Setelil de las Bodegas. La tasa media en la Sierra se sitúa en 207. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía... ...ha hecho un acto conmemorativo... ...por el nacimiento de Blas Infante. Celebramos una fecha muy especial... ...la fecha en la que se cumplen 136 años... ...del nacimiento en esa bella localidad malagueña de Casares... ...de Blas Infante Pérez... ...padre de la patria andaluza... ...y precursor del impulso colectivo... ...que hizo posible la autonomía... ...de nuestra tierra de Andalucía... ...esta fecha nos reúne... ...una vez más... ...en recuerdo de aquella figura que encarnó... ...describió y promovió como nadie... ...el espíritu andaluz. Evocarlo ahora nos enaldece como andaluces... ...y refuerza nuestra determinación... ...de avanzar unidos... ...como sociedad ansiosa de prosperidad y de futuro. Lo hacemos además... ...cuando aún lamentamos la gran pérdida... ...hace apenas una semana... ...de otro gran andaluz... ...y maestro de andaluzes... ...como el profesor Manuel Clavero Arevalo. Ambos acuden a nuestra mente... ...cuando pronunciamos... ...el nombre de nuestra tierra. Si Blas Infante tuvo... ...la enorme sabiduría... ...de reconocer la identidad andaluza... ...de plasmar sus ansias de autonomía... ...y defender en un momento... ...tremendamente difícil... ...el autogobierno de Andalucía... ...como principal región de España... ...incluso pagándolo... ...con su vida... ...a una edad muy temprana... ...a la misma edad que tengo yo ahora mismo. ...pues Manuel Clavero también supo seguir el camino... ...y materializar ese espíritu... ...a través del diseño del Estado autonómico... ...que por cierto es un diseño único en el mundo... ...el que tenemos en nuestro país... ...luchando para que jamás Andalucía... ...sea menos que ninguna... ...otras de las comunidades autónomas que se crearon. Ahora... ...al emprender la recuperación... ...tras una prueba tan dura... ...el recuerdo de estos grandes andaluces... ...anula aún más nuestra determinación... ...de salir adelante. Vamos ahora a dar paso al tiempo... ...con la Agencia Estatal de Meteorología. Este martes descenso térmico notable o acusado... ...pero no en todo el país... ...ya que en el Mediterráneo continúa el calor intenso. Este martes las máximas... ...suben más en Tarragona... ...la Comunidad Valenciana... ...Murcia en Almería... ...y también en zonas de Baleares... ...bajan en el resto un descenso... ...que será notable en la Meseta... ...en el Cantábrico y en el Alto Ebro. Además tenemos avisos naranjas... ...por más de 40 grados... ...en el litoral sur de Alicante... ...y la Vega de Segura de Murcia... ...por más de 39 en las costas de Valencia... ...y por más de 37 en Ibiza y Formentera. Avisos amarillos... ...por más de 34 o 39 grados... ...en la costa de Málaga... ...el resto del sureste peninsular y de Baleares. Y ya el miércoles... ...se espera un descenso térmico... ...en el área mediterránea... ...tendremos dos días de calor moderado en el sur... ...pero ya sin avisos por altas temperaturas... ...y ambiente más fresco en el norte. En el Meteosat podemos ver... ...como un frente barre la mitad norte peninsular... ...con cielos más despejados en la mitad sur. Y en el mapa de superficie... ...podemos ver ese frente desgastado... ...avanzando hacia el noreste... ...y el viento del noroeste... ...soplando en la costa norte de la península. El martes por la tarde... ...se irán abriendo claros en la Meseta Norte... ...y se irán intensificando las lluvias... ...en el oeste de Galicia... ...en la Cantábrica, en los Pirineos... ...en el noreste de Cataluña... ...y también en la Ibérica Oriental... ...donde pueden ir acompañadas de tormentas. Se alcanzarán temperaturas significativamente altas... ...en el sur de Levante... ...en las depresiones del noreste... ...y también en las Islas Baleares. En cuanto a las temperaturas mínimas... ...el miércoles bajan en el interior... ...se quedarán por debajo de los 10 grados centígrados... ...en zonas de la Meseta Norte. El miércoles por la mañana... ...lluvias en el norte y en el noreste de la península... ...ya por la tarde... ...chubascos y tormentas en las montañas del norte... ...y del Tercio Oriental Peninsular... ...más intensas en Cantabria... ...y también en el Pirineo Oriental. El miércoles temperaturas más suaves... ...sólo se superarán los 32 grados... ...en el Guadalquivir... ...y en el interior de Murcia... ...máximas en torno a los 20 en el Cantábrico. Esto es todo, si desean más información... ...ya saben, pueden consultar nuestra página web. Y hasta aquí el informativo de hoy... ...esperamos que haya sido de su agrado... ...y le esperamos mañana aquí... ...en Canal Sierra de Cádiz. ¡Suscríbete al canal!